Hola, muy buenas tardes. Este es un hecho que ocurrió en noviembre pasado cuando en el sector del Irquén, en la comuna de Penco, una banda que se movilizaba en una camioneta llegó hasta un negocio y ahí en su interior ubicaron a un ex miembro de la banda, una joven que hoy día tiene 20 años pero en ese momento tenía 19. Fue violentamente sacado de ese lugar con el uso de la fuerza, arrastrado hasta la camioneta que en ningún momento se detuvo, sino que la subieron en movimiento a la parte trasera de esta camioneta Chevrolet Loop doble cabina y ahí luego de colocarle una casaca en su cabeza lo llevaron y hubo un recorrido de terror de aproximadamente unas dos horas por distintos puntos de la comuna de Penco hasta que llegaron a un sitio cercano al sector Punta de Parra de Tomé. Fue en ese punto absolutamente aislado del área urbana, fue donde lo bajaron, lo desnudaron completamente, si bien lo habían agredido antes, acá continuaron agrediéndolo, lo pasaron por entremedio de alambres de púas, aparte de que lo manataron, lo amarraron, lo obligaron a arrodillarse y ahí hubo ya otras vejaciones que estaban destinadas específicamente a humillarlo, a doblegar su voluntad. Pues según el líder de esta banda, quien fue el detenido, Sergio Zúñiga Uribe, de 29 años, el objetivo de todo esto era dar un aviso a los otros miembros de la banda que él no podía ser abandonado desde ningún punto de vista y es por eso que realizó este secuestro, que así fue calificado por parte del Ministerio Público. Esta persona finalmente fue lanzada hacia la zarza y ahí fue abandonado en el sector cercano a Punta de Parra. Pidió ayuda, pero este joven, como fue miembro en algún momento de esta banda, tenía temor de hacer la denuncia. Finalmente fue cuando, a través de la viralización del video que fue registrado, de hecho cuando fue sometido a estas torturas, que este video llega al padre de este joven, es que finalmente se termina haciendo la denuncia ante la Policía de Investigaciones y ante el Ministerio Público. Ya antes, Carabineros había ubicado a este joven gracias al aviso de una vecina y se le llevó a constatar lesiones. Después de todos estos meses, ya habiendo caído buena parte de los miembros de esta banda delictual, solamente faltaba Sergio Zúñiga Uribe, quien fue precisamente la persona que fue detenida por la Policía de Investigaciones durante la tarde de ayer y hoy día que pasó a tribunales. Escuchemos lo que nos dijeron en la Policía de Investigaciones. Era convencer a la víctima de que debía volver a trabajar, que debía volver a integrar el grupo que antiguamente pertenecía. Era básicamente doblegar la capacidad de decisión de la víctima. En este caso no había dinero, como bien usted dice, pero sí doblegar la intencionalidad de la víctima por dejar el mundo delictual. No se les permite y no se les permite precisamente a través de estos actos de amedrentamiento. Efectivamente no es el primer hecho de esta naturaleza que ocurre. Hay otras investigaciones que todavía están en una etapa preliminar. Lo realmente terrible de esta situación tiene que ver con el hecho de que si bien esto fue en noviembre pasado y esta banda delictual lo que hizo fue subir a redes sociales su proceso de tortura, lo que vino después. Es lo más dramático de todo, pues según nos confirmaron en el Ministerio Público, luego de que se hizo circular este video a través de redes sociales otras bandas delictuales del Gran Concepción que tenían el mismo problema, que algunos miembros se querían retirar de la banda, pues querían abandonar la droga, querían abandonar la pasta base, finalmente determinaron realizar exactamente lo mismo. Por lo tanto ya a esta altura hay cuatro denuncias relacionadas a bandas delictuales que sometieron a tortura a ex miembros para que se mantuvieran dentro de la organización criminal. Muy bien, Day, gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.